Hola amigos, mi nombre es Ana y formo parte del Team Fino Boxing. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas a través de Instagram y Facebook. En esta comunidad amamos el boxeo, por eso te llevamos a los mejores eventos, entrenamientos y entrevistas para que no te pierdas la mejor información de este gran deporte. ¡Conéctate con nosotros! ¡Somos Fino Boxing! ¡Somos Fino Boxing! No sé qué es el re-match, pero tengo el objetivo para ser indiscutible. Me gusta que lo luchan. ¿Qué es Canelo? Canelo tenía las opciones para el re-match, pero no lo usó. Ahora va a luchar contra alguien que no me hagan. No sé si quiere luchar contra mi o no, pero no estoy listo para esperar. Yo tengo mi propia manera. Si quiere, él podría luchar contra mi. Él podría luchar contra mi. Pero él podría luchar contra mi antes. Él podría luchar contra mi en mayo. ¿Puedes llamar el re-match si es 168 o 175? Si Canelo quiere tomar ese re-match? ¿Por qué no es 168? Si es 168, no hay excusas. ¿Nos sabios de recuerdo que era un re-match? ¿Por qué era un re-match? Dijo que era un re-match? ¿O te crees que era un re-match? ¿O te crees que era solo un re-match? Sí... Unas excusas, sí. He escuchado algunas excusas. Él dijo que... no es su clase de peso, y luego dijo que no tenía un buen entrenamiento y luego dijo que tenía un problema con el arco Entonces, 168 habrá no dudas? Sí, eso habrá genial, 168 habrá no excusas